El futuro que no viene Y el pasado Y el respirar corriendo contra tu cuerpo Chacándole tus ojos Ya no encuentro mi lugar, mi cine Donde me escondo de tu piel Ay, me asustó ¿Por qué no tocas el timbre antes de entrar? En mi casa, ¿no? ¿Qué haces así en Tarlipe? ¿En qué quedamos? ¿Eh? No, no mostrarnos así, sino qué Bueno, perdoname, no sabía Se supone que no tenías que estar acá, ¿no? Bueno, sí, estoy ahora Bueno, toca el timbre Bueno, ya me estoy vistiendo ¿Qué quieres que haga? Y más bien, si no, ¿cómo hago con el indio? ¿Qué indio? El indio, está dormido cachetazo O sea, después salimos todos a galopear, dejaste de joder Galopeás solo vos Agarrate a Catalina después Catalina, sí Catalina no se agarra de ninguna parte Dejame de joder con estos temitas, ¿eh? Sí, enojada con Guevara, sí Sí Bueno, ya fue, ya está ¿Está? ¿No se comería un fideu con manteca? Si lo hace rápido, sí, porque se me hace tarde ¿Cómo usted gusta el fideu a vos, eh? ¡Basta, Guido! No, hermano, no, no, no Vos tenés que intentar aclarar todo esto Ellos no pueden seguir alejados por semejante cosa Esto es absurdo Bueno, lavas los platos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dijo? No nos vas a dejar sucio, yo me tengo que ir Está bien Yo lavo la plata ahora, pero mañana Comprá vos el morfio Va a ir al almacén Sí, yo voy y compro todo Sí, bueno ¿Por qué no lavas un poco de ropita? Que andás tan nerviosito Así te calmás un poco, ¿no? Sí Unas cinco, diez bolsas de ropita No, diez bolsas no Tanto hinchaste con el lavadero, ahora que lo tenés no lo das Ya está, ya está Tengo los oncilloncas, el pan lompa Las ya bombas tuyas Mis bombachas no las tocas, ¿me entendiste? Mis bombachas me las lavo yo ¿Ah, sí? Sí Pero no la dejás Colgada en la canilla de la ducha A qué para no le gusta eso Es una costumbre de toda la nana Bueno Las calzones colgadas ahí Bueno, disculpáme Lo decís bien y listo Está No comete nada Y si están crudos ¿Qué más están crudos? Si están crudos Me gustan más cocinados Están muy duros estos videos Además no puedo comer mucho Porque tengo que ir a cantar ahora ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Y cantar con la gente No cantar con la barbilla Pero no se hace ni manilito de ardido ¿Viste? Tengo que respirar Tengo que bailar Estoy con la panza así A mí me tengo que cuidar Cuidando con unos rollos bárbaros ¿A dónde esos rollos? Bueno Bueno, toma ¿No te querés venir a la salsera? No ¿Así haces la digestión? No Quiero pulirar No sé 40 horas No sé qué miedo me pasa ¿Viste cómo se había dado una paliza así? No Mi mastodonte ni me tocó Bueno, yo me voy Bueno Que sueñes con los angelitos Y muchos saludos Bueno Me llegué a traer un guía acá No hagan ruido ¿Está? Saludos al indio ¿A quién? Al indio ¿A dónde vas? Ah, vos jodés nomás Vos jodés No me 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 jodés ¿Y dónde metes las cachas esta? Y no, y la verdad es que no me gusta nada que Camila sea la productora ¿Qué haces? No, esto va después, mi amor, más tarde, a ayudarme Bueno, está bien, vos fuiste general en otra vida No, mi amor, en serio, no Y además te digo una cosa, volviendo a lo de Camila, no Después de lo que nos hizo con la nota a mí, qué sé yo No, me jodo, la verdad, no me gusta Bueno, está bien, por eso le voy a decir que no No, ¿por qué? No No, ojo, que esta puede ser una buena oportunidad para que vos te muestres Escúchame, la vamos a desperdiciar otra vez porque la tonta esta está en el medio, ¿no? No, está bien ¿Cómo te ves de conductor vos, mi amor? ¿Yo? Sí Yo cualquier filo conduciendo, espectacular, conduzco lo que vos quieras, sí Conduzco programa de televisión, conduzco auto, conduzco moto, conduzco mina ¿Mina? ¿Cómo es ese programa? ¿Cómo conducís eso? Igual, no sé, dejame subir y te muestro como cuándo os combina, ¿no? ¿Ah, sí? Sí Y vamos Uy, papá Correme la palanca de cambio No se puede tirar el morfi Este parió, carajo No va, guapa Mañana Mejor acá y hasta ahora ¡Va! ¿Quién te gustó, yo? Que estoy parando acá Sandro me dijo que te había alquilado del departamento y Y vine para Vine para hablarte porque Ella no trabajó más en En la casa de Clara, Guido No estoy más con ella, no la veo más Mirá Que tenía mucho piojillo la palomita, la tortola, se separaron ahora Qué joraca me importa a mí ¿Eh? Qué joraca me importa a mí, tomatela Guido ¡Tomatela! Déjame Yo quiero que de una vez Por todas entiendas que yo no No tuve nada con Clara ¿No? No No No, no No seas tordo, traidor No tengo nada ¡No! ¿Qué me vas a decir? ¿Que la biarro te gusta? ¿Eh? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no te metiste en la castrera con la biarro? No, no hablemos en esos términos, Guido No hablemos en esos términos Déjame que te... ¿Qué te qué? Te hice una pregunta ¿Qué te qué? Que... Lo único que te importa Es saber si me gusta Sí me gusta, Guido Sí me gusta ¿Te gusta? Sí me gusta, pero ¿te gusta? Sí me gusta Eso quería saber ¿Te gusta mucho? ¿Eh? ¿Mucho te gusta? Hablá Hablá, carajo, hablá Voy cayendo sin remedio Llego al fondo del abismo Rompiré hasta el infierno Preso de su magnetismo Ese brujo su hermosura Acostada en su lecho Para mí es droga dura Mis manos sobre sus pechos Echa Es una flor sensual Sensual Como el rock and roll Con su cuerpo me seduce A su alma yo me entrego La lujuria se produce Cuando comienza el juego Por caer entre sus garras Soy un año de la vida He perdido la esperanza De ser libre algún día Echa Es una flor sensual Sensual Como el rock and roll Quecha Es una flor sensual